Y Único Real Estate, ¿a qué se dedica entonces? Se dedica a comprar, a vender casas, a hacer proyectos inmobiliarios, todo lo que tenga que ver con inmuebles. ¿A partir de qué año? 2015 aproximadamente. ¿Y ese capital para comprar esos terrenos y esas casas y desarrollar esos proyectos, de dónde viene? Porque antes usted se dedicaba a hacer préstamos y a ejecutar embargos y a vender vehículos. Hace unos días, la comunicadora y periodista dominicana Nuria Piera realizó un trabajo sobre una famosa pastora dominicana y sus bienes sumamente costosos situados en el país. Ahora, en esos solares se construyen cuatro casas, tres ya terminadas de tres niveles y una en construcción. Un complejo con piscina, área recreativa, paneles, solares, casevos, garita de seguridad, de entrada. Y uno se pregunta, ¿serán de la pastora? Sus oraciones han sido oídas y podrá pasar a vivir desde este modesto apartamento a una de estas mansiones. Lo que generó mucho revuelo en el mundo de las redes sociales. Se trata de la pastora Roxy, quien aprovechó las cámaras para hablar sobre la dicha situación y ofrecer su versión de todo el reportaje presentado por Nuria Piera, donde la ponía como una persona con una cantidad de dinero exorbitante y silenciosa. Roxy explica que tiene entre sus empresas una de préstamos, donde personas allegadas a su persona le dan dinero con la finalidad de que ella lo preste y esta le da un porcentaje aparte de su ganancia. En esta empresa las personas figuran como inversionistas. Roxy explica que durante un tiempo trabajó con la compra y venta de vehículos tomando en cuenta el auge de aquel tiempo y la gran salida que tenían muchos vehículos para ese entonces. Contó que antes de convertirse en pastora, era un miembro muy normal de la iglesia hasta que comenzó a ver las cosas que hacía con los préstamos y otros negocios chocaban con lo que ella estaba comenzando a predicar. Tomó la decisión de todas las cosas en el pasado para poder continuar en los caminos del Señor. Para nadie es un secreto que el reportaje presentado por Nuria Piera muestra compra de terrenos valorados en muchos billones de pesos y de igual forma habla de socio y residencia. Por otra parte, la pastora habla sobre sus inicios en el mundo de los negocios y cómo ocurrió todo en su vida de principio a fin, dejando claro que no todo fue fácil, como se muestra en dicho reportaje, y que ha tenido que pasar muchas cosas. Parte, eso es una muestra de todo lo que yo hacía. Yo te traje una parte de a todo lo que yo me dedicaba desde esa fecha, si tú te das cuenta también. Y entonces, ese dinero de Inverosa, ¿de dónde surge? O sea, Rosy pasa de ser empleada y estudiante de derecho, ya una abogada con su propia empresa. ¿Y de dónde sale el dinero para hacer estas transacciones? Esta transacción es parte, si te das cuenta, y cómo lo establece, hay personas que han sido inversionistas en Inverosa. O sea, en Inverosa pasan inversionistas a darme en la mano dinero para que yo lo preste. Y yo lo que hago es que le doy un porcentaje y me gano un porcentaje. De ahí en adelante y también con las compras. O sea, ellos capitalizaron Inverosa como accionistas. Sí. O como inversionistas. Como inversionistas. O sea, usted era la principal accionista. Sí, así es. Entonces, ellos le prestaban ese dinero y entonces Rosy trabajaba con ese dinero. Exacto. Y le cumplía a ellos pagándole y le ganaba la diferencia. Exacto. Y todo eso está documentado. Por eso te traje esta muestra de todo lo que yo hacía adicional a eso. Estaba también, como te explico, la compra y venta de vehículos, que también en ese tiempo era muy rentable. Y entonces, Rosy pasa de ser empleada a tener su propia empresa con Inverosa. Y entonces, ¿cómo se convierte Rosy en pastora? Ahora viene algo, porque antes de eso hay algo interesante. O sea, antes de yo ser pastora, antes de yo fui un miembro normal. O sea, fui un miembro común y corriente, porque todo es un proceso y un tiempo en la vida. Lo que yo hago es que, luego de convertirme, de recibir el llamado, de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, me doy cuenta que todo lo que yo hago choca con lo que yo predico, con lo que me enseñan, con lo que la palabra establece. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, simple y sencillamente, porque como yo hago préstamos, usualmente los préstamos a esa fecha era literalmente a un porcentaje alto. La Biblia habla de lo que es usura. No solamente el caso de la usura, sino también está el hecho de que yo me veo expuesta en ese entonces a tener que embargar. Yo hacía los cobros compulsivos. Tú sabes que eso trae traumas a las familias, a las personas que deben, porque tú tienes que ir a la casa con el ministerio público, con la policía para quitarle los bienes y esto causa un trauma. Esto no era compatible con lo que yo estaba aprendiendo de la palabra. Esto no era compatible con lo que ya me estaban enseñando. Esto no era compatible con lo que la rosy, la rosy esencial estaba saliendo a flote. Lo que yo aprendí antes, lo que yo sabía antes, yo entendía que era bueno y por eso lo hacía y por eso vivía de eso. Ahora, cuando la palabra me confronta, cuando la palabra me dice, no, mira, yo creo que te puede ir mejor por este camino, yo creo que es mejor este lugar. Entonces, yo transformo eso que era. Yo quiero desligarme de lo que era. O sea, que se presentó un conflicto entre la rosy, abogada, principal accionista de Inverosa, de Inverosa, que ya había sido empleada de Agencia de Cambio Electroamérica y de Prestauto, que había ya desarrollado esa práctica del cobro compulsivo y de los préstamos, etcétera, a la rosy que ya está entonces conociendo el evangelio, que está conociendo el señor. Exacto. ¿Y cómo le llega el llamado? ¿Cómo usted empieza a relacionarse con el señor? Bueno, precisamente en una venta y compra de vehículos, conozco a un pastor que me va a comprar un vehículo y él me invita ese domingo al culto y yo, bueno, para decirle al pastor que no había problema y como estábamos cerrando una negociación de un pecho. ¿Cómo se llama ese pastor? Pastor Enrique Paniagua, de la Iglesia Misión Cristiana. O sea, usted está negociando su iglesia en Villa Aura. Así es. Entonces, Rosy ya está como una empresaria independiente, que tiene su propia empresa, que salió de Electroamérica, agencia de cambio y de préstamos de auto, prestautos, a fundar Inverosa. Así es. Y entonces decide que al conocer el evangelio y al tener ya una idiosincrasia cristiana involucrándose con el pastor Paniagua en la Iglesia de Villa Aura, decide entonces cambiar esos préstamos y esos negocios de cobros compulsivos y esas ejecuciones de embargos a una inmobiliaria, que ahí es que entra Único. Así es que se llama Único. Es Único Real Estate. Y Único Real Estate, ¿a qué se dedica entonces? Se dedica a comprar, a vender casas, a hacer proyectos inmobiliarios, todo lo que tenga que ver con inmuebles. ¿A partir de qué año? 2015 aproximadamente. Y ese capital para comprar esos terrenos y esas casas y desarrollar esos proyectos, ¿de dónde viene? Porque antes usted se dedicaba a hacer préstamos y a ejecutar embargos y a vender vehículos. ¿Y ahora para hacer el negocio de la inmobiliaria? Lo mismo literalmente que como Inverosa. Si te das cuenta, la documentación que te traje te da un estimado de un capital propio, personal. Pero adicional al capital propio y personal, también tengo las personas que te había dicho desde el principio que es cuando yo decido cambiar y explicarle qué voy a hacer y a qué me voy a dedicar y cómo me voy a dedicar. Una persona que te da inversiones no es una persona de la noche a la mañana, es una persona que tiene que llevar un recorrido contigo, una persona que te tiene que conocer y ya esas personas al conocer mi trayectoria entonces deciden ser parte del proyecto de Único Real Estate.